Este es Edwin Feliciano para resistencia deportiva, la de huelga. Con nosotros José Juan Barea, jugador de los Dallas Mavericks y de nuestro seleccionado puertorriqueño. Buenos días, Barea. Estás entrenando aquí en la Universidad de Puerto Rico. ¿Te estás preparando para los Panamericanos o para mantenerte en forma cuando empiece la temporada del NBA si comienza? Sí, no, un poquito las dos. Estoy aquí en la pista. Estoy quedándome aquí cerca, así que vengo aquí en la pista ya con Barreto, entrenador de aquí de la Yupi. Después vengo aquí y voy a tirarlo un poquito de vez en cuando y mantenerme para los Panamericanos y para ver si la NBA llega en algún momento. ¿Confirmas tu participación para los Panamericanos? Sí, bueno, por ahora sí. Hasta que no pase nada, pues por ahora pues voy a ir. ¿Y qué te parece la situación de la NBA, el lockout que se está dando, el tranque entre los jugadores y los dueños? ¿Cuál es tu postura sobre esta problemática que se está dando en la NBA? Algo malo, algo malo para la fanaticada, para los jugadores, para todo el mundo. Todo el mundo quiere ver la NBA y nosotros queremos jugar. Hay que tener paciencia y esperar que se resuelva todo. Se están dando unas reuniones recientemente, está al tanto de lo que está sucediendo, hay comunicación efectiva entre los jugadores. ¿Se mantienen unidos en sus reclamos? Sí, nos vamos a mantener unidos. Nos comunicamos por e-mail, el presidente se comunica con nosotros. Estamos teniendo paciencia y queremos salir con el mejor deal que se pueda. ¿De no darse la NBA? ¿Te estarías yendo a Europa o estarías pendiente a otras ofertas en el exterior para seguir jugando baloncesto en alto nivel? Mi plan B siempre ha sido de España, así que si no me envié ahí pues me iría para España a ver cómo me va allá. Por último, ¿qué te parecen las instalaciones deportivas de la Universidad de Puerto Rico o recinto de Río Piedras? Están bien, pudieran mejorar, pero están bien. Aquí, también para las atletas que ven acá, están abiertas todo el día, así que la pista está bien y todo eso. Así que aquí hay como seis canastos, así que para jugar baloncesto no tiene precio. José Juan, muchas gracias para la resistencia deportiva, te deseamos mucho éxito y que sigas representando y poniendo en alto a nuestra bandera puertorriqueña. Gracias. 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 Gracias.